La gran reforma de la política migratoria de la UE está en peligro. El Parlamento Europeo lo vota hoy en Bruselas. El Pacto sobre Migración y Asilo se compone de cinco reglamentos y su objetivo es introducir más solidaridad entre los Estados miembros, más controles en las fronteras y procedimientos de asilo más eficaces y rápidos. Cada expediente tiene que ser aprobado en una votación conjunta. Si uno cae, probablemente le seguirán los demás. Los tres grupos mayoritarios de la Eurocámara lo apoyan, pero incluso entre conservadores, socialistas y liberales, varios eurodiputados votan en contra. Los grupos minoritarios también están en contra. La extrema derecha, incluido el Partido Identidad y Democracia, lo considera demasiado débil en los controles fronterizos. La izquierda y los verdes critican el debilitamiento de los derechos de los solicitantes de asilo. El ponente de uno de los expedientes señala que nadie puede adivinar el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!